Ustedes saben que Paula Arias, la dueña de Son Tentación, ha vuelto con el novio hace algunos meses atrás, con Eduardo Rabanal, el futbolista o ex futbolista, deberíamos decir mejor aún, ex futbolista, porque ahora dicen que tiene socio de Paula en una organizadora de eventos, algo de eso. Pero, él publicó un post en Instagram, bastante sospechoso, donde daba a entender que estaba alegre porque Paula Arias al parecer esperaría a un bebé, lo quitó a los pocos minutos de haberlo subido, lo quitó de plano, pero yo creo que con esas cosas no se juegan. Él puso una foto de ellos dos y puso, bendiciones dentro de ti son la mejor dicha que puedo tener, te amo. ¿Qué entienden ustedes eso? Bendiciones dentro de ti, a menos que ella se esté comiendo semillas de girasol y le broten girasoles. ¿No? Claro, bendiciones dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Es más claro ni el agua. Dice, bendiciones dentro de ti son, acércamelo, gracias, gracias. Son la mejor dicha que puedo tener, te amo, juntos como novios, como pareja, como familia y ahora como padres. Es la mejor dicha que me ha dado toda mi vida. ¿Ya ven? Porque dice, juntos como novio, como pareja, como familia. Claro, porque ella tiene dos hijas de un anterior compromiso. Entonces, pero no dice de eso, dice, y ahora como padres. Y se entiende que no está refiriéndose, pues, a los hijos de ella, porque él no es el padre. Y dice, juntos como padres, es la mejor dicha que me ha dado toda mi vida. O sea, eso es como estar festejando la noticia de un embarazo. Gracias por compartir a mi lado los mejores y peores momentos. Te amo, mi niña, mi mujerón, mi mamita más sexy. Mi mamita más sexy. Cuidaremos siempre del trencito que viene. Te amo. Dos corazones, te amo. 18, dice. 18, te amo. O será que solo... Ah, le está hablando en clave. Pero cuidaremos siempre del trencito que viene. ¿Será, pues, una palabra clave? Así le dirán, pues, trencito, no. Otros le dicen bebé. Ja, 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 ja.